Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, Eli también anda dándose un rol, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo la película de Godzilla contra los godines. La película que va a dejar en alto el nombre de toda la budocracia japonesa, esta película dirigida por el creador de Evangelion, Hideaki Ano y Shinji Iguochi. Estoy muy malo hablando japonés, perdón, lo intento, que nos contará de aparece Godzilla una vez más cerca de Tokio, sale una cosa viscosa de Tokio que luego se convierte o intenta convertirse en Godzilla, es una criatura que va en evolución, dale chance, lo único que sí está padre, sale como renacuajo, luego va como convirtiéndose un pescadote enorme, donde aterrorizar a Tokio, sino antes ver toda la burocracia andando de cómo son en Japón ante una emergencia, todas las superestructuras de sistemas de seguridad, todos los sistemas políticos, los sistemas militares, los ministerios, los departamentos, todo esto, porque... Se enfrentarán a Godzilla. Déjenme como advertirles, ¿no? O sea, no esperen que esto va a ser como una película de acción, esto no es como la destrucción de Tokio, no es nada de las versiones como gringas, en donde Godzilla va y destruye cosas, no es como las películas que se parecen como a esta versión de los Power Rangers, no me acuerdo cómo se llama como esta técnica, el de vamos a ponerle un disfraz a alguien y que pase como destruyendo la maqueta de Tokio, no es eso, esta película es literal el drama de la gente que se tendría que encargar una vez que llega a Godzilla, o sea, si aparece en la vida real, toda la estructura, todo el gobierno y la burocracia que existe, el cómo van diferentes departamentos a interactuar, van a traer como a los expertos en biología, los expertos en seguridad, los militares... Y traer, entre comillas, porque todo solo ocurre dentro de la oficina cerrada, porque todo es por teléfono. Ah, si un científico dijo que esto no puede pasar, zaz, pasa. Ah, si un científico dijo que iba a pasar esto, no pasa eso. Ah, si un ingeniero dijo que esto, y zaz, sube el... Es la película de los asesores, ¿no? La gente experta que de repente su currículo dice asesor del Senado. Y todo el drama va a ocurrir con eso. O sea, las oficinas. Todo el drama es como unos godines que están haciendo como lo mejor que pueden hacer en su chamba, en su área de expertise, y de repente es como un ingeniero hablando con un biólogo, hablando con una persona que estudió negocios internacionales, para ponerse de acuerdo de cómo solucionaremos que Godzilla existe y que está destruyendo nuestra ciudad. Sin que se detenga la economía, aprovechar ese repetimiento, porque además hay muchos guiños a esta dinámica de la forma de trabajo japonés, como de, estamos en desgracia, nos está atacando Godzilla, ¿cómo sacamos dinero de esto? Y arranca una buena parte de la película para que funcione esa parte de cómo funciona el dinero. Y es una película donde Godzilla no sale ni 40 minutos, porque las conté. Porque todo es desde una oficina, ¿no? Gente enviando fax y correos. Todo es por teléfono, correos. Es como saludos cordiales, espero que Godzilla no te aplaste. La cámara se toma un montón en recorrer las oficinas, que vean como, aunque hay un caos en la ciudad, las carpetas están bien impresas, están bien formaditas, las sillas están en su lugar, nadie está perdiendo la cabeza. El montaje que hacen cuando montan la oficina de emergencia, que es como de, ponen view de la silla en rueditas, las impresoras alineándose, el como, mira, este es tu laptop, tu cargador y tu mouse. Y la baba que es Godzilla mientras, porque está mutando, está así como haciendo destrozos. Como explotando, ¿no? Así como... Y uno está preocupado por si la impresora está conectada e imprima. Yo disfruté mucho esta película, porque el estilo que tiene este director, o sea, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Me gusta mucho Soderbergh que hace justamente esto, ¿no? De poner de repente la cámara en lugares que no imaginabas. Hay una toma en donde la cámara es como donde se pone el teléfono, entonces alguien está hablando por teléfono y lo deja caer sobre la cámara. Hay un sobreuso de la cámara en las oficinas que es como de, ya. Sí, o sea, como una forma de montaje como muy bonito de, yo no sabía que una sala de juntas podría verse tan padre, ¿no? Podría ser tan emocionante como en Chingu y Godzilla. Sí, porque aparte la interacción es como muy en corto, o sea, tienen como estas cosas de, yo digo algo, luego cortan y dice otra persona, y entonces tienes que seguirle mucho a la película. Así como, te exige estar viéndola constantemente para saber qué está pasando, porque los dramas sí son como de, no, es que yo digo esto, no, es que no sé qué, no. No tiene internet. Ay, no, no le puse atentamente. Sí, no, no. Es una mala película si piensas que vas a ver algo de acción. Sí, a mí me gusta que la película se toma como muy en serio el esquema y la posibilidad de que sí ataque Godzilla, y entonces, ¿qué hubiera pasado? O sea, porque lo cuenta como si fuera una biopic. Sí, como... Lo narra como si realmente hubiera pasado. Como un documental. Y entonces ver hacia todo a las personas que fueron las claves importantes para que ese último fax, esa última llamada donde deciden que van a usar el ícono de la modernidad, el tren bala contra Godzilla para detenerlo, funcione a través de la fuerza militar, a través de la fuerza científica, y todas las áreas que hay de gubernamentales operaron bajo el secto de un solo mando, de un misterioso ser que está en un avión controlando todo el país, a través de su secretaria, porque es la única que causa drama en esa parte. Sí, es una película que por un momento piensas que como que la idea va como a emburlarse de esta cultura de trabajo que tienen los japoneses. No, le están enalteciendo a la cultura de trabajo. Pero justamente ya cuando dices, oh dale, esto va en serio, los enaltece, y es un bonito homenaje, ¿no? Así como el de, yo sé que esto está mal en mi cultura, y que suene excéntrico y extraño que seamos así, pero... Es lo que nos va a salvar de Godzilla. Ajá, sí, sí, es lo que nos va a salvar, es lo que nos mantiene a flote como nación, ¿no? Es lo que nos da como un sentido, y lo que nos ha llevado, ¿no? A ser la nación que hemos creado. Y creo que está muy bonito eso, y creo que está bien padre. Es que es genial la película. Solo esa parte. Yo odié mucho el diseño de Godzilla, que está horrible. El diseño 3D, con una animación 3D, ahí sí, y hay, oh, espantosísimo, que está amorfo, porque además así es Godzilla, que apenas se está formando. Está virolo, el pobrecito de Godzilla, no tiene dientes. Ay, sí, es una cosa como muy extraña porque... Los manos son más chiquitas de lo que son. Y creo que están como chuecas. Es que como que la idea de este Godzilla es que... Se burlan de Godzilla. Que empieza como renacuajo, como un pez que sale del agua, y va como cambiando hasta volverse como la versión como más temedosa, la versión que nos da miedo, pero eso ya está desde el final de la película. O sea, al inicio es como un renacuajillo ahí que va como arrastrándose por las calles y con los ojos vidolos. Creo que lo que más odio, el órgano burocrático, destruye a Godzilla. Que la burocracia gane. Me cayó a pie, Eduardo. Respeto a mis compañeros Godínez. Yo los odio por su culpa, no podemos acabar nada. Siempre tenemos que tener como... Todo un plan de trabajo. Porque Godzilla es torpe. O sea, es torpe en la película. Y lo odio, odio que es atondo. Hay una parte en la que dicen como de... No tiene sentido lo que acaba de hacer. O sea, traen como a biólogos y empiezan como a decir, ok, de la forma que se ha comportado, que podemos aprender de eso. Y dice, no tiene sentido. Realmente es un animal tonto. No podríamos comunicarnos con él. Los odio, los odio. Y eso a mí se me hace como bien genial. O sea, que tengan esos diálogos que es como de... Mira, según la forma en que mueve la cola, yo infiedo que es un animal estúpido. Y es como, ok. Y si lo hacen, que es lo peor, es que si lo vuelven tonto. Ok, va, 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 te la compro, ¿no? Y lo vuelven tonto porque es un espíritu libre. Que va en contra de la máxima y gran estructura social, política, militar que tiene Japón. Siento que esta es una gran película para la gente que tiene como sus documentos en carpetas bien ordenadas, que usa como marcatextos. O sea, como estas personas que quieren mucho orden en su vida. Y es como, claro, esta es la película perfecta para ti porque toda la acción ocurre, toda la emoción es a base de gente tratando de darle orden al caos. Un coding Godzilla. Sí, es una gran película. A mí me encantó. Es una gran película. Es una buena película. A mí me encantó. Porque plantea otra posibilidad. O sea, otra perspectiva de todas las películas que hay de Godzilla. Entonces, pues está padre. Viendolo desde ahí. Sí. Pero gran película. Es una película muy dinámica. Es una película que constantemente está como buscándole de, ok, siempre voy a grabar a alguien en un escritorio, ¿no? Cómo es una forma diferente de mostrarla. Es una película que tiene como mucho humor en sí misma, ¿no? De repente. Hubiera hecho miniseries, hubiera estado más cool. Nah, yo creo que no puede estudiar tanto. Sí, o sea, la quedó mucho esta película, pero no creo que... 8.45, no hay internet. Que estire demasiada... 8.47, ya hay internet. La idea. Yo quiero decir, la haces miniseries y te cansarías demasiado. Ah, que es episodios y ya. Vámonos. Las corbatas contra Godínez. Es lo que duda la película. O de y media, ¿no? Sí, pero en tan larga. O sea, en tanto tiempo es como de ya entendí. O sea, ya entendí que el órgano burocrático nos va a rescatar. ¿A qué hora nos rescata? Y se tarda. ¡Horror! En la película. Ay, no. Lo hace de volada, ¿no? Realmente es una película que dura muy poquito. ¿Hora 40? No, hora 20. Eh, duró mucho. Sí, nah, yo creo que dura como lo justo. Porque sí, es una idea muy cansada. O sea, no puedes como estirar demasiado estos dramas. Llega un punto en donde una parte del drama es como... ¿Cómo importas cierta sustancia? Sí. Y entonces es como, ódale, está chida como esto, pero también es como, ok, ya te estás yendo muy al extremo, ¿no? O sea, sí estás estirando mucho la idea. Es un horrible tocodrama de los ciudadanos de Japón contra el monstruo. Yo no sé cómo se sentía como la gente de Japón. O sea, como... Ah, un día normal en la oficina. Ajá, sí lo verán como una especie de burla a su cultura de trabajo. O sí lo verán como emocionados de, ay, qué bueno que no... Fíjate que no siento que sea como burla, sino como homenaje. Sí, yo lo siento como homenaje, pero creo que es porque yo no tengo esa cultura de trabajo. Esto nos va a rescatar. A lo mejor, puede ser, no lo sé. Escríbanos a nuestra página de Facebook cuál es su modelo de negocio estructuralmente hablando favorito para trabajar. Al estilo nipón o al estilo Godzilla. Estamos en Facebook como ElCelularia. Mándenos un mensajito, ahí vamos a escuchar, leer más bien sus comentarios. Y sigan escuchando el 1190, ahorita regresamos con más reseñas.